Buenas tardes, mi nombre es Alejandro París, ingeniero agrónomo. Nuestra empresa está ofreciendo un servicio muy muy especial a los productores agrícolas. En este caso aquí pueden ustedes ver las canastillas de un productor de tomate. Esta es la calidad del tomate que se está sacando. Ustedes pueden ver las canastillas, pero entre los servicios que estamos ofreciendo es por ejemplo producir enmiendas minerales para los cultivos y también enmiendas orgánicas o enmiendas orgánicas minerales. En este caso aquí se fabricaron estas enmiendas minerales para cultivos de tomate. En total ellos tienen una producción aproximada de unas 800.000 plantas de tomate y hay 300.000 plantas de tomate más en proceso. Ustedes pueden saber o entender que esto lleva o implica unos grandes costos de producción. La idea de producir directamente al agricultor desde la empresa, desde la fábrica, directamente al agricultor, es bajar costos. Por ejemplo, esta enmiendas sale a 50.000 pesos el bulto. Y está enriquecida con póscoro, con potasio, con elementos menores, etc. Y nos ha funcionado muy bien porque se ha hecho con base a las recomendaciones de los análisis de suelos. Ahora pasemos por este laico. Ustedes pueden ver allá, rápidamente. Aquí en estos tanques tenemos también unos fertilizantes que se han diseñado para el enraizamiento de los cultivos del tomate. Como ustedes ven, pues aquí hay canastillas de tomate porque es lo que producen ellos. Y aquí estamos produciendo en este momento un famoso producto que se llaman los ácidos únicos a partir de extracción de leonardita. Entonces, yo quiero que... Yo quiero que... Entonces, señores, ¿cuál es el objetivo de este video? El objetivo de este video es decirles a ustedes, señores productores agrícolas, que no podemos seguir metiéndole millones de pesos con grandes costos a los cultivos. Necesitamos bajar costos. ¿Cómo se hace? Entonces, nosotros hacemos producción directa de fertilizantes, enmiendas y algunos insumos agrícolas directamente en las fincas. Pues aquí son grandes productores, más de 800 mil plantas, van para el millón de plantas. Por ejemplo, esta enmienda en el mercado, un litro le sale alrededor de los, no sé, 12 mil, 15 mil y hasta más, si es importado le sale hasta 20 mil pesos un litro, 30 mil pesos un litro. Y, fabricándola aquí directamente, les puede estar saliendo, según el volumen, 9 mil hasta 7 mil pesos. Bueno, y todo es negociable. Entonces, señores, eso es, tanto esto como lo de allá, es lo que nosotros como empresa estamos ofreciendo. Servicios para ustedes. Si a ustedes les parece, pues entonces nos contactan y nosotros con todo el gusto, con todo el cariño y con productos realmente de excelente calidad porque las materias primas, usamos muchas materias primas, tanto importadas como nacionales y así se bajan los costos de producción. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.